Bueno, hoy vamos a aprender a cómo descargar un video de YouTube para lo cual vamos a utilizar la siguiente palabra, bajar después del punto donde está YouTube, la palabra YouTube, escribimos bajar ahí damos Enter y automáticamente nos va a aparecer esta otra siguiente hoja aquí damos clic a continuar y vamos a aparecer con descarga video no, esta opción no vamos a dar, advertencia, esta opción no vamos a hacer clic ¿cuál vamos a hacer clic? nosotros vamos a hacer clic en la opción que dice ver enlaces de descarga aquí en ver enlaces escogemos nuestro enlace que sería descarga MP4 por ejemplo y ahí le damos clic, inmediatamente seleccionamos el lugar donde queremos guardar eso sería todo para poder descargar, recuerda bajar